El fin de día apareció aquella quien debo evitar El instinto me lo advertido se ve a la oscuridad A mí me llama, me llama, me llama Me atrae su forma de vestir, me envuelve hacia esa oscuridad Cuando al fin descansen, cuando al fin descansen Tu tiempo al final llegó, nuestra noche apareció Ven conmigo a la oscuridad Te amará en la eternidad A mí me llama, me llama, me llama Me atrae su forma de vestir, me envuelve hacia esa oscuridad Cuando al fin descansen Cuando al fin descansen Esto es extraño para mí Calles con bastante paz Sin volver a un misterio aquí Tan dulce y confortante es A mí me llama, me llama, me llama Me atrae su forma de vestir, me envuelve hacia esa oscuridad Cuando al fin descansen Cuando al fin descansen Te amará en la eternidad Gracias.